Un total de 10 nuevas escuelas infantiles se van a sumar en los próximos días, a través de la firma de convenios entre los ayuntamientos y el Gobierno regional, al programa de impulso a la escolarización de 0 a 3 años. Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, tras la inauguración de la Escuela Infantil de Santa Olalla, en la provincia de Toledo, por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. En este sentido, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha remarcado que son ya 86 los convenios suscritos que han supuesto la creación de 2.256 plazas. Como decía, 1,3 millones de euros que se traducen en 94 plazas, pero fundamentalmente es un paso más en esa estrategia regional de escolarización 0 a 3 años. Y también siempre me gusta hacer un balance cómo tenemos los datos a nivel regional. A día de hoy tenemos 86 convenios firmados con municipios de Castilla-La Mancha. Esto supone que ya tenemos creadas, en base a esos convenios, 2.256 plazas. La Escuela Infantil de Santa Olalla contará con casi un centenar de plazas y a ella se han destinado más de 1,3 millones de euros para su funcionamiento, que se suma a las inversiones realizadas en la localidad durante la pasada legislatura por importe de alrededor de 1,6 millones de euros. En los próximos días firmaremos 10 nuevos convenios más, 10 nuevos convenios en localidades de todas las provincias de Castilla-La Mancha. Podría poner algún ejemplo, en la provincia de Cuenca Iniesta, Villanova de la Jara, también en la provincia de Toledo, Talavera de la Reina o Noez, serán localidades que próximamente firmarán estos convenios. Y también quiero anunciarles una muy buena noticia, sobre todo porque este programa de escolarización 0 a 3 años está poniendo el foco en las zonas más despobladas. Mañana el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará la apertura de la Escuela Infantil de Belmonte, en la provincia de Cuenca. Son 17 plazas las que generamos en ese entorno muy rural que, como decía anteriormente, cubre necesidades de escolarización y facilita también la conciliación de la vida personal y familiar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.